Yo elegí la modalidad presencial porque creo que se adapta más a mí y también para crear momentos juntos con mis compañeros, además de compartir nuevas experiencias de aprendizaje. Vos también podés seguir una de las 22 carreras presenciales y si querés saber más, acércate a las sedes de Asunción y San Lorenzo o visita la página web. Yo elijo la UNIVE.